Cuando recorro las calles de mi pueblo querido Los recuerdos vienen a mi mente Cuando estaba pequeño, cuando era un niño Cuando descalzo caminaba sobre ellas Esos momentos vienen a mi vida Como recuerdo sus casas de adobe Y sus callejas empedradas llenas de polvo Ay, qué nostalgias Ay, qué momentos Aunque pasen los años Yo jamás me olvidaré Ay, qué nostalgias Ay, qué momentos Aunque pasen los años Yo jamás me olvidaré Ay, qué nostalgias Ay, qué momentos Recuerdos que llevo De mi pueblo querido Cuando era un niño Como recuerdo sus casas de adobe Y sus callejas empedradas Llenas de polvo Que tantas veces Recorrí Mario Linares Hoy todo es distinto Ya nada es igual Hoy todo ha cambiado Todo quedó atrás No mal los recuerdos En mí vivirán Esos momentos De felicidad Ay, qué nostalgias Ay, qué momentos Aunque pasen los años Yo jamás me olvidaré ¿Cómo olvidar a mi pueblito querido? A mi tierra bendita De San Antonio Un año Pago en el Gracias por ver el video.